es porque no tienes internet si soltero y hago lo que yo quiero como pinta el pintor con brocha con rodillo y en inglés te hablo hace plata hace plata hoy cuál es la nueva canción de la banda de ploplo como quiere que le cante sí quiere que le cante ploplo ploplo ya no me pidan sí sí ni me pidan ploplo plopía me música que modifique el corazón sé que muchos se preguntan traga bala qué pasó cuando así jesucristo y mi vida transformó ya sabe mario todos los artistas tenemos no conoce a traga bala no conoce a nadie ha sido así de puerto viejo y no fuimos con lo cual los palos de la bala como así como si está pintado para mi mamá la parte más famosa un video para mi papá es que más te sigue más sabes todas tus frases también y la canción también ¿cómo se llama tu papá? Pedro Pedro un saludo para don Pedro de parte del más famoso de las redes sociales una foto otra foto que sale como medio borrón oye tú como tú estás ya ya te voy a grabar hoy en años estoy pintando el pelo de verde ya es que pintarme el pelo otra vez más una punta toda la plata pero tú siempre lo retaqueas a Mario le pide un billete te manda semana esa maniva te manda la junia con un video tu seguidor tu seguidor hoy te vale como así te ha pintado como así te ha pintado el cabello verde como así te ha pintado el cabello verde oye 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 hoy hoy ya te harairo yo te haok todo yo respeto a los siguidores porque tú ya me cargas ya pero ya voy a grabar pero ya no le vale porque tú te hagas ya 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 No te tiras para la pelada Ya 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 vamos